Toda la noche, bailo bailando a lugar, bailando a lugar de yo en la vida Toda la noche, baila bailando a lugar, baila bailando a tierra Ya, 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 ya Ya, 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 ya Los niños se van a morar, no es la desayunción Dejarme caminarse con los hombres que vengan Quiero bailar, yo quiero bailar Con la clase, baila, 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 baila Baila, baila, yo quiero bailar, no es la noche Baila, 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 baila Todo es mi sentido, solo como un volcán Esta noche es magia, vamos a bailar Es mi espanto y el agujón Los niños se van a morar, no es la brisa ni el sol Proます Bettaña directly en mi deseo Dejarme caminarse con los hombres que vengan Baila, 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 baila Baila, 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 baila Suena a la noche Baila, baila, baila 事情 a todas Baila, baila, baila Fignon Suena a la noche Baila, baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete al canal!